Si cuando niño tus papás te llevaban a este lugar, déjame decirte, tuviste una muy buena infancia. El centro de convivencia infantil de Chapultepec, ubicado en lo que fuese la primera sección, muy cerca del zoológico y el paseo de la reforma, fue sin duda el lugar donde los niños de los 70 a hasta inicios del nuevo siglo gozarían de un lugar mágico. Pero ¿Cómo fue que surgió este lugar? El parque se inauguró el 28 de enero de 1970, especialmente para los niños, ya que su objetivo era hacer un tipo escuela de movilidad para los pequeños. Niños de todas las edades podrían con triciclos o patines aprender los señalamientos viales, ya que había un pequeño circuito en que los niños podrían circular libremente, obviamente respetando los señalamientos. El pequeño lugar recreativo se uniría a otros magníficos parques de diversiones que también se ubicaban en Chapultepec a manos del Departamento del Distrito Federal. Los juegos mecánicos y el zoológico ubicados en la primera sección, así como el tren escénico de la segunda sección que harían de Chapultepec el lugar más visitado de cada domingo. En un horario de miércoles a domingo, ver miles de familias disfrutar de las atracciones ya era algo cotidiano en este magnífico lugar. Pero en especial ¿Qué era lo que el Centro de Convivencia Infantil te ofrecía? No por tener la entrada gratuita, era un mal lugar, ya que además de que su concepto inicial fue con fines meramente educativos, en este lugar podrías encontrar diversas atracciones, los puentes colgantes, columpios de llantas y como olvidar el enorme chango que movía sus brazos. Sí, el mismísimo King Kong era quizá la atracción más curiosa que pudiese tener el pequeño parque recreativo. Casas de madera, obras de teatro y hasta un mini zoológico, este era el pequeño mundo solo para chavitos. Porque en este lugar eras tú libre de subirte y disfrutar la atracción que tú querías. Pero después de décadas de felicidad, el Centro de Convivencia Infantil llegaría a su fin en 2005. Autoridades capitalinas comenzarían ese año el proyecto de renovación de la primera sección del bosque de Chapultepec. Y el Centro de Convivencia Infantil cerraría sus puertas, tras más de 30 años de ver niños felices generación tras generación. En si el Centro de Convivencia no cerró por falta de visitantes o por falta de sustento. Se dijo que el lugar preferido de los niños estaría reubicado en una zona cercana al Museo Tamayo. La mala noticia fue que eso nunca sucedería. Poco tiempo después de su cierre, se anuncia que el proyecto de reubicación fue cancelado por falta de recursos. En 2005 cierra el Centro de Convivencia Infantil Benito Juárez, dejando hermosos y fantásticos recuerdos en la mente de muchas generaciones. Hoy en su lugar existe el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Asimismo, muy cerca de ahí se encuentra el Parque Infantil La Hormiga. Y aunque actualmente existen en la ciudad varios Centros de Convivencia Infantil, ninguno supera, en esencia y genialidad, al de Chapultepec. ¿Tú lo recuerdas? ¿Cuál era tu atracción favorita? ¡Qué lástima que los niños de hoy no tuvieron el privilegio de haber asistido al Centro de Convivencia Infantil de Chapultepec! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!